Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los momentos más raros de la historia de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver que nos encontramos ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver qué es lo que ha dado de sí Este maravilloso juego que le queda, ¿qué? Un mes hasta que salga la nueva versión Y todo es como habéis podido comprobar de partidos oficiales, ¿vale? Nos cuentan las partidas que hemos tenido, por ejemplo, tú y yo, ¿ok? Vamos a ver ¿No le ha matado por una flash? Ahí lo tenemos, ha sido wild Bueno, de hecho, no le ha dado hasta a él, ¿no? La sangre era del impacto que le ha dado a él ¿Ok? ¿No ha entendido nada? Es porque ha hecho wild bang con la barra Ok Bueno Este momento Este momento fue epicardo, chicos y chicas Recuerda también al de Virtus.pro, si no recuerdo mal, ¿no? Vale Es que timing tienes que tener, ¿eh? Vale, va a hacer el salto de toda la vida ¿Cómo? Ah, porque ha bloqueado el humo cuando ha intentado el salto Va, ni he hecho aposta, ¿eh? No sé qué jode más, el humo abajo o que le hayan jodido el salto Vale, ejecute Perfecto, flash Ah, bueno Y Jackie acaba de matar ¿Cómo? Claro, estaba uno de vida, ¿no? De una pelea que no hemos visto Vale, vemos a la gallina ¿No le ha cerrado por la gallina, puede ser? Es que hay un bug Que lo hicimos hace muchísimo tiempo En el cual la gallina no te deja O sea, si hay una gallina delante, la flash no te ciega Buah, esto fue una barbaridad, tío Ah, no, no es cuando se queda atrapado Es que no podía abrir la puerta por la puta gallina Yo pensaba que iba a ser cuando quedó atrapado Vale, vale, vale Ok, vamos al siguiente Odor de heroic Vale, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando caiga un arma, a lo mejor no le ha impactado Ahí lo tenemos el bug Ay, cariño Bueno, son situaciones que se pueden dar en la vida real, ¿no? Se cae el arma Bueno, esta es la de... Esta es, recordamos, la granada esa que salió rebotada de la nada Nadie O sea, es para mí el clip más raro Este es el más raro de toda la historia del juego, tío No tiene puto sentido Y lo descubrió alguien de la comunidad Es que fijaros lo que pasó, ¿eh? O sea, se tienen que alinear los putos planetas Vale, Red No he visto lo que ha pasado, la verdad ¿Ha matado a Zai? Creo que estaba arriba Claro, porque recibió a InPants O le dieron un gesto O no tenía chaleco Vale, bueno El timing del averno, tío Lo tiene a la derecha Vale ¿Otra gallina? ¿Otra flash? Sé lo mismo que hemos visto al principio, ¿no? Ha sido un humo en este caso Y como digo Le ha quitado vida al otro Si le ha quitado 50 y algo se ha quedado ¿Qué se dice? Vale, buena granada ¿Qué se dice? Y a lo mejor muerdo el ratón La bomba La puta bomba Le ha tapado el disparo, tío Va, ¿como? ¿Y el segundo? No había visto ni al segundo, cabrón Qué puta suerte Eso que se ha explicado del averno Ah, eso Eso es Eso fue Una maravilla, tío Nadie lo había intentado, ¿no? Hasta ese momento Ok Vale, le lanza la flash Y no mete el disparo Por la flash Hostias Bueno Compañeros de equipos Que restan más Que suman, ¿no? Vale Mueve todo normal Con disparo A matar al de detrás No jodas O ha intentado disparar al de atrás Y ha matado al de saite Eso no lo entendió mucho Había recibido un disparo Pero por el dropeo, ¿no? Mira Vale, esto es de la comunidad, ¿no? Decían que era de profesionales Pero bueno Hostia Por el dropeo del arma ¿Alguna vez has pasado esas cosas? Por... Pero si ha sido G-Shot Pero que como una granada Te va a salvar de un gesto de AWP La flash Yo pensaba... Es que hay veces Que tanquean todo el daño Yo pensaba que lo único Que tanqueaba todo el daño Era la bomba Pero también algunas granadas No entiendo nada Mira, por dropear el arma Qué puta barbaridad, tío Ahí la tenemos Y el colateral Se queda hiper rayado Es que ¿Cómo piensas? ¿No? Que triples Va a poder ser atravesado Por una USP Es una locura Y con esto Chicos y chicas Acabamos el vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!